Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 O sea, por ejemplo, está puesto ahí, pero yo digo, si quieren, como acabar con tanto a la cámara, lo que están haciendo. Están presentados en los que están presentando. Ay, se le tiró, cuídate. Es el destino de las clases. O sea, y en los que están presentando, ahora voy al estar, ¿qué querías contar para que quede grabado? Si es que tienen Si es que quieren hacerlo así Claro, porque esto va a quedar grabado Para ir hablando, ¿no? Vamos a decirle a esto, tenemos que probar Que voy a atender de esta forma Sí Ya les dio gusto que va a grabar Y después se sube al canal Y tanta cosa Para la edición le pongo La estufa Y ahí cuando Listo, tráele por acá ¿Qué sigue en el procedimiento? ¿Quién nos sigue? Sobre 50 mililitros de la PSL Para la presentación ¿Ya? Entonces esto Vamos a ver si eso es ya Aquí se tiene ya que precipitar La menor talén Vamos a ver si pasa ¿Ajá? Sí, poco a poco No, no, después ya me trajo Precipitado Pidiendo la menor talén Esto Bien Está aquí ya estaba aquí, ¿no? ¿Ya? Entonces todo lo que le enviará El calentamiento Siga más Gracias. 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 Ahora. Polinesios. Gracias. 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 Estaban todos los que tenían que descargar. 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 Gracias. 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 Gracias.